La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Señor, a casa. Señor, ¿no se le ofrece algo? No, solo iré al sótano y esperarme para mis nuevas creaciones. No, solo iré al sótano. No, solo iré al sótano y esperarme para mis nuevas creaciones. No, solo iré al sótano y esperarme para mis nuevas creaciones.